Me encuentro en la tienda Romer Motors para hablarles de este vehículo, de esta hermosa vagoneta marca Carry, que somos representantes oficiales en Bolivia. Esta es la K50MP, un vehículo utilitario que tiene ocho plazas, así es, para ocho pasajeros, lo más importante que es espacioso y totalmente cómodo, motor 1500cc de cuatro cilindros, pero también quiero mostrarles algo muy importante, atención, aparte de que usted va a estar ahí totalmente cómodo, tiene garantía, tres años reales y 50.000 kilómetros. En Facebook y en redes sociales, encuéntranos como Carry Bolivia o Romer Motors. El precio, lo más importante, 13.950 dólares, por supuesto, año 2020. La ubicación Romer Motors está en la avenida Santa Cruz, Teniente Vega, a dos cuadras del parque urbano. Romer Motors, lo mejor para ti, más de 15 años de experiencia.